Senador, buenas tardes. ¿Crees que ya estaremos visualizando un caos por lo que está ocurriendo en el país? ¿Qué va a pasar? Si bien brincamos lo del coronavirus, ¿qué va a pasar económicamente? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno para ayudar a mucha gente que vive de artesanías, que vive del comercio en las calles, de negocios pequeños y que tienden a desaparecer? Se están quedando mucha gente sin empleo. ¿Cómo recuperar eso? O sea, ¿qué viene después del día del coronavirus? Yo no avizoro caos. Tengo mucha confianza en que nos vamos a enfrentar con éxito a esta pandemia mundial. Sí veo como resultados lógicos una situación económica crítica, una situación económica adversa, por supuesto. El hecho de estar inmersos en esta pandemia en el mundo, y México no será la excepción, tiene repercusiones económicas. Entonces, Estados Unidos le ha destinado a enfrentar esta pandemia un billón de dólares, es decir, 25 billones de pesos mexicanos. México tiene 6 billones de pesos mexicanos, México tiene 6 billones de presupuesto al año. O sea, sólo en un mes Estados Unidos le ha destinado cuatro veces el presupuesto del año de México. México y así todos los europeos, por ejemplo, Alemania está destinando 600 mil millones de euros, más de un billón de dólares. Y lo mismo Francia, 300 mil millones de euros, y España, más de 200 mil millones de euros. Y sin embargo, la crisis persiste en esos países. Creo que México se ha manejado con cautela. Yo sostengo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha manejado la crisis con prudencia, con inteligencia, como un estadista, porque ha resistido los embates, la presión, la descalificación, y ha mantenido la conducción del país de manera correcta. Y me parece que eso es lo que caracteriza a un estadista, tomar las decisiones que al país le convengan, no aceptar presiones de pequeños grupos o de grandes grupos en crisis, como la que está generando la pandemia. Yo creo que lejos de descalificarlo, de enfrentarlo, de generar desinformación, zozobra y caos informativo, deberíamos todos respaldar al presidente de la República para que siga conduciendo al país por un sendero de cautela, de prudencia. Imagínense ustedes, si hace 15 días, como decían algunos sectores, hubiera implementado programas de subsidio, descuento, condonación o apoyo, pues ya no tendría el país recurso alguno, porque el país está en un proceso de debilidad institucional heredado así, por la deuda de gobiernos anteriores, por la debilidad estructural en las finanzas, y esa es razón de más por atender el llamado del gobierno federal y de la Secretaría de Salud. A mí me parece que deberíamos respaldar al presidente de la República como un gesto de unidad nacional. Y obviamente en su momento él expresará, según su información, el plan económico de emergencia que se aplicará para restaurar la posibilidad económica del país. Entonces, me parece muy importante la pregunta y me parece que me da pie para decirles apoyemos al presidente de la República en esta crisis, esta pandemia que en el mundo está generando estragos, no sólo a la humanidad, sino a la economía de todos los países. Gracias.